Señores, mi black mesa, ay mi black mesa, continuamos con... Se supone que ya no se va a laguear tanto como antes, ok, se supone Uy, ¿verdad que nos quedamos acá? Oye, se ve bonito, ah, creo que ya no me se me laguea Me parece que ya no se laguea y se ve en buena calidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer funcionar el PUNK 1 y el TANK 1 Vámonos, 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 vámonos ¿Puedo vender mi... mi... no Mira lo que hizo el SDO Ya... Ya no está tan cagado, se ve mucho mejor ¿No sienten ustedes también en el stream? ¿No sienten en el stream que... eso está más fluido? Yo lo siento fluido, gente, de verdad Por acá, ¿no? Estúpido Está más fluido Mano, los SSDs son las mejores cosas que hay Sí, de verdad, está muy fluido Comparado con antes, esto está... hermoso Uy, si me dio Otra cosita, otra cosita Cuidado Cuidado que dispare Murió, perfecto, 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 gente Continuemos, pucha, se regrese ¿Quién me está atacando? ¿De dónde me atacan? Alguien me está atacando Abre la puerta, estúpido Esto es para bajar, creo que... Uy, ya la vi Listo, muerto, 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 muerto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, si se siente diferencia Vamos a bajar acá con cuidado Uy Uy, 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 ¿ahora cómo subo? Con el ascensor, ¿no? Acá debería haber... Uy, ¿esto? Debería haber un botón Que tengo que presionar O algo así Para... ¡Oh, me voy a morir, me voy a morir! Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Cuidado ¿Dónde estamos nosotros? Uy, what the fuck Estamos yendo bien, ¿no? Estamos yendo bien Me quedan seis balas Voy a ir con el revólver Ahora que ya no se me laggea Debería apuntar mejor Ya no tengo excusas, ya Estamos en el tank dos Ah, no Le hemos cagado Tengo que ir para allá, yo Tengo que ir para el otro lado No, espérate ¿Estoy yendo bien para allá? Este es el dos, ¿no? Allá está el uno Todo el Perú Estoy yendo bien, creo Alá, mira Cómo tiembla todo Qué miedo Creo que es por acá Creo que es por acá, gente Por acá había un... Un pasaje Pero no sé bien Por dónde irán Acá abajo Sí, acá abajo, acá abajo Es acá Mira, ¿ves? Pongo uno Tanca uno Es por acá, es por acá Perfecto Cuidado, no más Ya no tengo muchas balas Tampoco Voy a tener Escopeta por si acaso A ver, rompemos esto Por si me dan balas O algo Es acá, es acá Perfecto Mano, nueva PC Y pantalla chévere Ahora sí Darás disparos en la cabeza No te voy a mentir Cuando tenga una PC Exagerada Voy a poder hacer disparos En la cabeza Siempre Por algo me he entrenado Mira, ya no fallo Ya no fallo Van a ver que ya no fallo Ya no fallo, gente Ahora con la SSD Ya no va a fallar Si fallo, ya mancaso Mancaso Mano, cómprate tu monitor 2K A 480 Hz Para que por fin le apuntes Al enemigo Oh, ya tengo mi monitor Ya pero no lo uso Porque sé que no lo voy a dar provecho Por mi PC Pero ya tengo mi monitor listo ya O sea, mi monitor ya está comprado Y el que ganamos En el torneo ese ¿A dónde voy? De verdad, gente El monitor ya está Ya solamente tengo que La PC Creo que es acá Creo que tengo que subir acá Y acá a un botón Y acá a un botón Supongo Por casualidad ¿Qué tipo de run es? Eso lo ves en el administrador de tareas Eh... Ahorita te enseño Ahorita te enseño Déjame termino esto Y si quieres te explico cuál es No me acuerdo ¿Dónde está la... La que tenía la caja Pero ya la botella Era para enseñarte con la caja Pero sí, siento que me ha ayudado bastante Sobre todo en juegos como este Por ejemplo ¿A dónde voy, gente? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿A dónde voy acá? ¿A dónde voy? Estoy acá, ¿no? Por acá Por acá, creo Si es acá Porque sale cargando Mano, entonces sapo que Mouse y teclado tienes No, mi mouse y mi teclado son bajitos, gente Son bajitos No es acá, ¿no? Pucha, mire No es acá No es acá No es acá Estoy regresando ¿Qué más tarao? Es allá mismo Solamente que no sé Que tengo que hacer No sé cómo bajar Voy a... Voy a averiguar Voy a averiguar Tengo que bajar ¿Por qué se cerró, weón? ¿Ya cómo bajo? Me voy a morir Si me tiro de acá Le he cagado, ¿no? Ah, había una escalera acá Bueno, hay agua por acá Voy a tirarme Voy a tirarme Voy a tirarme Ya no importa, ¿ya? Tírate nomás Había una escalera Y te lo juro que no la veían Ok, aquí tenemos que mover algo Activar algo Creo que hay radiación acá ¿Hay algo que tenemos que hacer aquí? Pero no tengo ni idea De qué cosa es Uy, cómo suena No suena bien feo ¿Qué? No, no ¿Qué hago acá? Hay otra escalera Esta de acá, pues Es verdad No, es la misma escalera Para subir y bajar Pero no No sé qué es lo que tengo que hacer acá Eso de allá Hacer algo de allá Allá hay un Mira Pum Station Voy para el Pum Station ¿Ya? Pum Station Allá Esta escalera de aquí creo Está en rojo Nada Acá hay más huevadas Ok, ya veo por dónde es Ya veo por dónde es Como están saliendo por ahí Ya sé que es por ahí Perfecto Balas Perfecto Perfecto Ahí viene este huevón Ya no puedo perder Contra esos tipos Son Ya no puedo fallar Las balas, gente Ya no puedo fallar Ya no puedo fallar Es por acá Pum Station Uno Ay, what the fuck Hola, miércoles Te lo partí en dos Ok, es acá Es acá Primero necesitamos el Pum Station Bajar por aquí ¿No? Creo que bajar por acá Tiene pinta que es acá Hay una escalera Esto ¿Qué cosa activa esto? Esto activa este botón Se abre la puerta Y ahora podemos Cuidado, cuidado, cuidado Mucho suido Muerto, gente Ya mi aim Está mejor Otra cosita Mi aim Este sensor está abajo Hay algo que tenemos que hacer En este lugar Antes de Volver Hay otro más Está arriba Está arriba Pajero, gente Pajero Dale, cuantos son Casi Tomame una bala Full hit Yo tengo que meter ahora Gente Si no No hay Perdón No sé Cómo Es mal ещё Ok Esto Está activado Mano, ¿cuándo te vas a Colombia? Me voy en noviembre todavía No te puedo decir fecha porque si no me pegan ¡Uy! Llegó mi Rappi Ahora, perfecto Hoy llegamos a A Chain, a Chain ¿Cómo es? ¿Zen, no? ¿Cómo es? A Chain ¡Uy, mucho miedo! Se aplastó el huevón Se aplastó No se abre ¡Veis, se salió de ahí! Pucha madre, se me cerró la puerta ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Bajar, ¿no? A ver, nada por aquí Nada por acá Pucha madre, vamos ¡Muere huevón! Espera que tenemos que intentar llegar a Es que no sé que tengo que presionar Algo abajo, tal vez Esto ya está Es algo abajo, ¿no? Pucha, soy yo cúpido Es algo abajo, ¿no? ¡Uy! La cámara, la cámara, la cámara No, 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 no Cuidado, cuidado Hay demasiadas lenguas Son El agua no estaba activado ¿Qué hace este estúpido acá? Esto, ¿no? Esto faltaba activar Ahora que empieza a salir el agua Y nosotros subimos Esto no sé si tengo que girarlo Creo que no ¿Está cayendo el agua? ¿No está cayendo el agua, gente? ¿Qué tengo que hacer acá? Mano, necesitan nuevos lentes ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer acá? Está apagado A ver, espérate, 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 espérate Ya está, ¿no? Y ahora tengo que subir Y presionar otro botón Está bien el sonido A gente, está muy fuerte Ahí lo dejamos Ya creo que estaba muy fuerte Creo que los disparos Escuchaban demasiado potentes Ay, no me acuerdo Esto, ¿dónde me lleva? Me lleva hasta ribota Allá abajo no hay nada, ¿no? Se supone que ese gonzale ahí Nada más para molestarnos Ah, la madre Me lleva hasta ribota Ya está, ¿no? Ahora tengo que ir Para este lado Y activar Supongo que el botón de aquí Ok ¿Quién activó la bomba? ¿Quién activó la bomba, gente? De mi crossfire Pucha madre No activen, pues Ya podemos irnos Ya podemos irnos Ya podemos irnos Ya podemos irnos Perfecto Entonces Supongo que por acá Creo que están activadas Las dos cosas, ¿no? ¿Ya podemos regresar? ¿Aquí era? Es acá, es acá, es acá Es acá Y se activan esos huevones Es que es acá Si esas cosas se activan Es que es acá Mira, mira Cómo activo, mira Cómo activo Galalán, dice ¿Cuál Galalán, oye? Galalán Oye, porque la desvelada Hoy día estoy haciendo Mis horitas Como buen chambiador Y estoy jugando Mi real black mesa Pues porque hace tiempo Que no juego Necesito Necesito Pucha madre Necesito mi dosis Creo que ya está todo ¿No, gente? Está activado esto Y esto Tengo que ir al core ¿Dónde está el core? Por acá vamos al core El tío Pingón Un saludito para ti Feliz Kun Feliz Kun Para el tío Pingón Hoy día cumple un añito más Gente, de vida Sí, es acá creo Creo que ya tenemos que volver Vamos para allá rápido ¿Ya? Mira, ves, acá están los dos Creo que este es el centro Supongo que ahora Tenemos que activar una cosa ¡Uy! ¡No asusten! Me asusté Me asusté De nada, pareció una tripofobia Ahí Ok Esta cosa está explotando ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Esto es incendiable? Dime que no ¿Hay algo que tenemos que hacer acá No, gente? ¡Oh, no! ¿Qué le damos acá? ¿Aca al medio? Este es el 2 Este es el 2 Acá hasta que se llena de agua Lo de acá ¿Qué hacemos acá? Tengo ni idea ¿Aun? Acá hay un botón que está apagado Acá están los dos botones listos Como que algo falta Este es el 1 ¿Por acá será? Lamba Ah, mira Acá hay un ¿What? ¿No lo mato? ¿Es acá, no? Me está guiando ¿Es bueno? ¿Es bueno, no? ¡Coño, subilo! ¡Es bueno! Me voy a morir Me voy a morir He recibido mucha bala Era bueno ese, ¿no? Me ha marido 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 Gente, me ha marido Dos de vida Dos de vida Dos de vida Uf Uf, 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 uf Dos de vida No me puedo morir ya Necesito urgentemente vida Cuidado Pucha, se cerró la puerta ¿Quién queda? ¡Cuncho! ¡Qué huevón! ¡A la madre! No, es que Había recibido mucho Este creo que Creo que es malo Al fondo Me corriste a improvisiones Voy a matarlos así Nomás ya Ok, uno menos Una puntaria ¡A la madre! ¿Cuánto van a salir? ¡Uy! ¡Carga, huevón! ¡Uf, uf, uf! ¿Dónde están las promisiones Esto de acá? No, no No, esto no es Esto no es Van a venir más Son muchos Creo ¡Oye! ¡No le doy! ¡Dale, dale! ¿Cuántos son, huevón? ¿Cuántos son? Ok, se murió Se murió Queda otro huevón ¡Ay! Queda otro huevón Queda otro huevón Queda uno más Este es el centro Este es el centro Donde tenemos que llegar, ¿no? Acá abajo no Creo que sea Acá creo, acá Este es para subir Por acá se sube Están abajo Creo que No debería ir Allá abajo Mucho mal Más lío Miren, me quedo sin balas Son O sea, literalmente Me van a matar Ahora que me Ahora que más son Me van a matar Qué desgraciados Son Ok, de allá entramos Creo que ya está limpio De allá entramos Ya tenemos todo limpio Así que ahora sí podemos Este Subir y revisar todo No me jodas que hay más No me jodas que hay más ¿Cuántos son, huevón? Mano, qué rico te mueves Gracias, gente Gracias, señor Aquí yo Entreno, pues Para tener esos movimientos Debería haber una puerta acá Ok, vida Tenemos full La puerta está bloqueada ¿Seguro? Sí Y acá arriba Por acá, ¿no? Acá hay un botón Que hay que presionar, creo Me parece Cha, madre Me paso Más manchada tal El arma Más god Que hagan eso Sí Oh, ¿y cómo entro ahí, huevón? Ahí está ¿Qué hay acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, hay una escalera acá No había nada aún ¿A dónde tengo que ir yo ahora? No, se ha huevón Abajo No, no Abajo ¿Por acá? No, gente No, gente No es acá No es acá No es acá Ah, mira Por acá ¿Ves? El real ciego ¡Avance, estúpido! ¿Por qué no avanza? Estoy avanzando Estoy avanzando Y no avanza Gente, me voy a morir acá ¿Qué es esto? No, no avanza Estoy presionando el W No avanza Ahora sí avanza Te lo juro que no avanzaba Quiero creer que estoy avanzando Quiero creer que estoy avanzando Ahora sí Uf, menos mal No avanzaba No, acceso a radiación Mira Acá no podemos ir Bueno, supongo que tengo que estar así o así ¿No? Ala, no avanzaba Gente, me asusté Me asusté bien feo Hola, miércoles ¿Dónde estamos? ¿Estos son los portales? Creo que ya llegamos ¿Ah? Creo que oficialmente ya llegamos al Circuito Lamba Recuerdo de Vietnam ¿Por qué? Creo que ya llegamos, gente ¿Ah? Al lugar donde teníamos que llegar Creo que acá son los portales Chamares, están saliendo muchos de esos Buen eso Cuidado No sé si ya lo que tengo que hacer acá Queda un huevón Voy a intentar matarlo Listo Vamos a subir por acá Me quedan solo seis balas Me quedan dos balas de escopeta No puede ser Nada más acá Nada más Nada más Vamos a seguir subiendo Necesito ir con otra arma Voy a ir con esto La cagamos Creo La cagamos Creo No puedo salir de acá Me va a caer la radiación ¡Hala, mal! Me cae la radiación, gente No muere el huevón No muere el huevón Ah, no, sé si Tengo que salir Ah, la mierda Esto no habia en el Half-Life 1 Esto no habia en el Half-Life 1 Uy, se que si me meto No se por donde corrieron Bueno tengo que llegar allá Uy He sobrevivido por el poder del guionazo Lo que me ha pasado Uy no muere Hay otro mas allá, debe haber algo acá Hay un hueco acá ¿Es por acá? No se si es por acá Creo que si, creo que si es por acá Es por acá ¿no? Debí haber revisado el otro lugar Creo que voy a volver Creo que voy a volver para revisar Creo que voy a volver para revisar la otra puerta Porque pensé que era la otra puerta A la madre, lo de los lasers se mamaron No se para que lo activé Entra huevo Uy Me atoré que son Una hora atorado estaba Ah no hay nada acá Pensé que había una puerta Con No había nada gente Pensé que había algo ahí Pensé que había algo ahí Pensé que había una puerta O no sé o algo así Acá arriba hay algo Voy a subir solamente para ver si Mira veis hay dos caminos Que no se cual es el camino No se cual es el camino Ahora hay una puerta abajo Y una entrada acá Y encima puedo ir para allá creo Casi me caigo weón Pucha madre hay muchas puertas gente Ey gordon O hay muchas puertas no Puta ya me confundí gente No se donde estoy yo Abajo de suministros Bajo entonces Voy a dar los suministros Necesito suministros Es que hay muchas puertas Por todos lados No Ya no se abre ya Ya no se abre la cagamos creo Creo que al momento de subir Y haber activado Una de estas puertas Los suministros se bloquean Gordon Freeman Es un maldito zoológico adelante Avanza con cuidado Es un maldito zoológico adelante Avanza con cuidado Chamares lo suministro gente Ya no tengo balas ya ¿Este bueno o malo? No olvides de reload Necesito balas, necesito balas Necesito balas Bueno, no importa, no importa, no importa Gente, eso aún va a sufrir Si se queda acá va a sufrir Hay que ayudarlo Debe haber suministros al otro lado Un momento Este de acá debe ser suministros ¿Si ves? Tiene que haber algo acá Ah, por acá se baja, mira Perfecto, va la escopeta Ahí está Suministros creo No hay nada aún Chévere los suministros Chévere, chévere, chévere Ay huevón, cagamos Me puedo curar, me puedo curar, me puedo curar adentro Estas manías son muy grandes ya Era una escalera de la nada, ¿no? Perfecto Casi, casi full Casi 200 Acá hay una puerta que está abierto No sé si... Si maldito ¿Que se mete al portal el huevón? ¿Por qué se mete al portal? ¿Por qué se mete al portal? Esta zona solamente es para verlo a él, ¿no? Esta zona es para verlo a él Ok, hay una puerta acá Quiero ver si no hay nada que me olvide Que pucha maremas zombies Van a salir más, van a salir más, van a salir más Van a salir más, ¿ah? Bueno, hay muchos caminos De verdad, hay muchos caminos, ¿ah? Que no sé de dónde tengo que ir, ¿o? Ok, ya llegamos Ya llegamos a los portales Esto va a ser un rompecabezas, pero... ¡Feo! El real rompecabezas Voy a bajar primero a ver qué hay acá Aparte de muertos, ¿no? Dos, cuatro, siete ¿Cómo así? Oh, su madre A ver Menos mal, encontramos esto Dos, cuatro, siete Creo que la otra escalera es para esto Es literalmente si puedo... Por escalera o por ascensor Es lo mismo Vamos para allá Ok Tenemos, portal amarillo y portal verde Voy a meterme al amarillo Y probablemente va a salir Vamos a ir acá ¿Cómo subo? Por acá, ¿no? Acá está la escalera Ok, el amarillo me lleva abajo Ok, ya entré, ya entré, ya entré, ya entré, ya entré ¡Holo mierda! ¿Más champazo? ¡Oh! Tengo que ver para arriba Exactamente aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Dos, cuatro, siete, oye! Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¡Dos, cuatro, siete! ¿Pero cómo? ¿Cómo dos, cuatro, siete? No entiendo ¡Dos, cuatro, siete! Ok, ya entendí Me acabo de sacar La mier Me meto nomás No me joda Mira arriba Pero que, o sea La parte de arriba me lleva a donde voy a caer Ya agarré lo de acá, ¿no? Creo que no lo agarré Chamare, mamón gol Me da un montón de mi parte, gente Perdón, me da un montón Nada mal, se guardó acá nomás A ver, vamos a ver, vamos a ver 3, 2, 1, ya 2 No seas pendejo Ya me vi una hora acá Ya me vi una hora acá 2, 4, 7 Nada más ¿Eso dónde me lleva? Allá 7 Aparezco allá, ¿no? Ya entendí Ya entendí Ah, la madre Otro más Ah, la miércoles ¿Qué hace esto? No sé para qué es esto Voy a seguir corriendo Hasta encontrar alguna otra cosa Que me sirva Este botón de veo No sé cuántos botones eran iguales Ok, de acá vine, ¿no? No Gordo, ¿dónde te metiste, huevón? ¿Dónde te metiste? Sube, súpido Sube, sube, sube ¿Dónde me metí, oh? ¿Para qué son esos botones de las paredes, gente? No entiendo Dime que no estoy abajo, por favor Que estoy arriba Ah, ya entendí Por fin Y ahora estamos en este lado Que Dos, cuatro Tengo que meterme al siete Ah, no, ya no Ya la pasé en teoría Y este es para regresar, ¿no? No, no me voy a meter ahí Ni fregando Por fin Era para abrir las rejas Los botones Nada más Me costó Me costó mi cerebro Mi cerebro me costó Siento que ya estábamos acá antes Son Se parece mucho al otro Al otro ascensor Vengo raro Gordon Bloqueado Ay, la madre Estos buenos ya murieron, mira Alguien mató a estos Alguien Lo viste Lo viste Soy bueno, mano Soy bueno ¡Escanéeme! Soy yo Soy yo, muchacho Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Por aquí, Freeman Estábamos esperándolo Mira este negro Este va a morir primero Lo que está ante usted Es el depósito de suministros Para nuestro primer equipo de inspección Varios especímenes Fueron recolectados Del mundo fronterizo Y fueron traídos hasta aquí Eso cuenta que el equipo de inspección Empezó a ser recolectado Estas lecturas nos han dado motivos para sospechar de que hay un inmenso portal Creado y mantenido por la intensa concentración de un único ente Me duele decir esto, gordo Debes matarlo Al momento de matar a ese monstruo No nos debes nada Pero has llegado hasta acá Conoce a esta criatura mejor que nadie Si no lo matas Digámoslo así No habrá mucho que ver cuando vuelvas Ok, la vida de la tierra depende de mí Mi colega está esperándolo en la puerta principal del portal El doctor Steinman le abrirá las puertas Uy, uy, uy No siente miedo por la actitud áspera de Hunter Todos hemos estado un tanto afligidos desde el accidente Sácarame El armamento adecuado para la tarea ¿Ya qué fue? ¿Qué, qué, qué, qué hago? ¿Me abrí la puerta o qué cosa? Uy, ¿y esto? ¡Ábreme, pez! Me van a dar todas las armas, ¿no? ¡Oh! Mi colección Gracias, hermano, gracias, caras Le va a dar buen uso Mira Puto, no le puedo disparar A la madre A ver, a ver A ver, voy a probar, voy a probar Ah, si funciona bien, si funciona bien La miércoles Seguí balas, ¿puedo tener de esto nomás? Voy a cargar todo Vamos a cargar esto también Científico versus fuerza militar alienígena No sé cómo voy a sobrevivir a esto Créeme que no tengo ni idea de cómo sobrevivir a esto Voy a cargar esto también Nos llevamos bombita Bala de estos, cien Tenemos todo, gente Tenemos oficialmente todo Listo Listo, estamos ready Estamos ready, estamos ready, gente Estamos ready Si es Tengo un último accesorio para ti Módulo de salto largo No way ¿Cómo se usa? Entrenamiento de salto largo Una vez en Zen Lo vas a necesitar ¿Cómo era, gente? ¿Cómo era lo del salto largo? ¿Y este guón qué quiere? No esperes ningún elogio de mi parte, Freeman No me siento muy emocionado de estar en esta sesión Ah, ya Tape por no darme mi elogio ¿Mi elogio dónde está mi elogio? ¿Mi elogio? O sea, yo vengo acá a salvar el planeta Ni un elogio, gancho, nada Control Mayum No No me salió Si, tengo que acostumbrarme, señora Sí, 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 es verdad Pero no sé cómo ¿Cómo? ¿Dónde está? Te agachas y saltas Creo que ahora sí, yo también Pero ¿dónde salió? Mira, acá hay un huevón No sé qué está haciendo este meme Pero me pregunto ¿Qué tonterías son? Doctor Hill Aquell otro traje, mira, de Gordon Otro traje igualito que el de Gordon Magot Bueno, supongo que tengo que ir para allá No sé cómo Es doble espacio Ah, chucha, doble espacio Doble espacio, mira Y se recarga solo, ¿no? Magot Eso es nuevo para mí Así no era antes Antes era con Control y Chief No es una vaina así en Half-Life Pero en Black Mesa es distinto Interesante Gente Luego de este mini jefe Creo que se abre el portal Para Chain Comprato mi ropa Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene El portal Se viene Hola, Freeman Estoy aquí Ahí voy, mano, ahí voy No me sale Activar salto largo Pulso dos veces Mientras usa la tecla de dirección ¿Cómo subo donde él? No llegaría ni fregando Quiero intentar llegar donde está ese tipo ¿Puedo llegar donde está él? No, no Ya puedo abrir el portal El proceso es complicado Una vez que inicie No debe ser interrumpido O tendré que empezar desde cero No entres al Que esté Hasta que esté ok Acá la prueba de tu PC Vamos a ver Van a abrir el portal, gente Abajo hay vida Uy, lo que se viene Lo que se viene, chavales Lo que se viene, chavales Lo que se viene, chavales Puta Buena miniatura acá Buena miniatura, buena miniatura Buena miniatura, buena miniatura Esto es un miniaturón Ok, algo va a salir Algo va a salir acá La grieta, la grieta, la grieta PONCHOS, MIA Eh, no hay bicho Que tal que joden No debería acabarme esto, si no La grieta, la grieta, la grieta Gente, la grieta Vamos a matarlo Ah, que asqueroso Mira Te lanzan muchas huevadas, ¿no? ¡Ay! ¡Cuántos bichos son! ¡Ay! ¡Cuántos bichos son! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Tienes que irte ¡A la miércoles! ¡Mi chain! ¡A la madre! ¡Otra cosita! No como mi... Como mi halay Otra cosita ¿Qué miércoles es esto? Aguantó la PC, ¿ah? Gracias, SSD Gente Llegamos a chain Oficialmente llegamos a chain Viene otro ¿Cómo que viene otro? Puta, no tengo nada de vida, gente Estoy cagado, ¿ah? Y me he gastado la mitad de mis... Desde 4% tengo de esto Pucha madre Debe agarrar vida, ¿ah? ¡Gigi, gente! Llegamos a chain Lo logramos Mire este... ¡Ay, qué bonito se ve chain, ah! ¡Mira, me han dejado balas los estúpidos! Bueno, este es un chain distinto Pues, ¿no? El que yo conozco Es... Es recontradistinto Vamos a investigar un poco ¡A la madre! ¡Chain! Mira ¿Qué expansión de Ark es esto, bolón? Se ve... No se ve tan mal, la verdad Se ve bonito ¿Puedo ver? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo? ¿Puedo hacer zoom con esto o algo? No, no ¡Qué bonito! ¡Con Z! ¿No va? No, no, no me deja Hay algo parado ahí Abajo No sé si ven abajo Un cerebro así, medio raro ¡Vamos! ¡Vino otro huevón y se murió acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble goti Increíble goti Gente Estos bichos son nuevos Ah, no los conozco Mira, hay una bajada acá Esto no sé si es bueno o malo Parece que no es agresivo Por lo menos no se ve agresivo ¿Son suministros? No, no Pucha, hay dos caminos Pero creo que es por el otro lado No es para acá, mira Acá hay un salto gigante Yo hago este salto Ya no puedo regresar Voy a fijarme el otro lado Voy a fijarme este lugar de acá Otro huevón que murió acá No puede ser Han mandado a varios tipos Y se han muerto al comienzo Se cayó Se cayó Aquí ni se tecun Han muerto al comienzo muchos Uy, no me quedan malas esto, gente No me muero de caída Aunque goti Bueno, vamos a avanzar un poco Ya no me voy a pasar todo chain Porque creo que chain es largo A ver, palanquita Esto le han puesto los Salto largo por acá Ok, ya entendí Pero quiero ver que hay acá abajo Ojo, lenguas Hay muchas lenguas acá ¿Qué es esto? Miren las lenguas pegadas Son... Ah, ya Creo que tenemos que llegar, gente Exactamente para allá arriba No sé para qué me hicieron bajar Esto debe ser para algo Acá abajo debe haber algo Pero no tengo ni idea De qué cosa es Vamos a ver a subir Chain es largo Es bien largo, ¿no? Dura un montón Hay una lengua al medio Más desgraciados Bueno, vamos a avanzar Entonces, si es largazo Vamos a avanzar Ok Acá hay más cosas Más lenguas Perfecto Balitas, balitas Está bien, está bien Está bien balitas Este es el que me cura, ¿no? Este es el agua El agua curativa Menos malo Acá no me puedo curar Creo que El escudo no me puedo curar Han cambiado, shenga Ah, si no era No tengo ni daño de caída Más, God No sé si la puedo abrir No la puedo romper, ¿no? No, 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 no Es que pienso que son como Como las cajas de madera El escudo más adelante Uff Espérame, espérame Vengo a matarlos Literalmente vengo a matarlos En su Vengo a su casa A matarlos Qué pobrecitos son ¿Qué es esto? ¿Cómo abro? No puedo usarlo Los perritos, gente O sea, yo soy el infiltrado Y todavía me los mato Están que defienden Su barrio Nomás ellos ¿Y esto? ¿Y esto? Bonito lugar, ¿ah? Mira esto Está conectado con algo Acá ya ha venido Mucha gente Oh, y todo esto Es nuevo, gente Todo esto es recontra Nuevo para mí Oh, lo madre ¿Y esto? No me quiero meter ahí Esto jala lo de allá Y por acá tenemos Más camino Que no sé dónde lleva Es enorme Es gigante Este lugar Ah, no se hemos dado La vuelta Nada más Este me pierdo un poco Me pierdo un poco Ah, el lugar es un poco confuso Esto se baja Y supongo que tengo que hacer En mi salto para allá ¿No? Espérate ¿Qué pasa si me tiro acá? Bueno, no Yo no me hago maripa Me voy a ir 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 Este No, que pensé Que había algo abajo Pensé que había Como para armas No sé No es por acá Pensé que eso me elevaba No sé Una cosa ha sido Ok Creo que tenemos Que subir acá Y esperar a que esto Llegue para saltar Y luego saltar A la otra isla Y luego, no sé Tenemos que meternos Al islón este Acá es donde está todo Creo A ver cómo llegamos Son Ya puedo llegar Creo que sí Y me choco Con esa pared De allá Perfecto 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 Chif para correr Llego allá Gente Uff 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 Se bombaron acá ¿Qué es esto? Esto es lo que vi de lejos Es una planta, ¿no? No Mira, acá hay este Han dormido acá Empezamos con los portales Este portal me conecta ¿Dónde estoy? De allá Para acá he venido Ok, perfecto 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 Son los portales Los portales Hay nuevos Nuevos bichos Hay acá Bueno, no checaras Ya no aguanto el sueño Nos vemos Descansa, descansa Nos vemos, gente Hay nuevos Bichos Acá Quiere llegar a un punto De guardado Más perros Quiere llegar a un punto De guardado, gente Nada más A un lugar Donde lo podamos dejar Para allá hay algo Pero este salto No creo poder hacerlo Esas piedras de atrás Son las que te dan escudo Esto Esto de acá Es verdad Esas piedras Son del escudo Uy, uy, uy Yo entendí Ok, estoy aprendiendo Porque esto es Distinto A lo que yo recordaba Mira, ya nos metimos En la cueva grande No me jodas Mucha madre Voy a matar esta cosa Y voy a saltar Está muy cambiado Hasta Ciudad 17 ¿Qué es Ciudad 17? Tengo que ir para allá Pero tengo que acabar Con el huevón de acá Que no me jale Ni el de acá Ni el de acá Vamos Vamos Uy Mucho pescado de acá Pero allá hay algo Allá hay algo Que tengo que Intentar llegar también Creo que podíamos llegar Por el otro lado Bueno, ya no importa Ya La ciudad de Half-Life 2 ¿Se puede llegar a ¿Qué? Se llega A la ciudad de Half-Life Me han spoileado El futuro Gente El futuro Me han spoileado ¿Cómo activo esto? ¿Eso está conectado a algo? Ah, claro Esto Bueno, va con esto Esto ya está Con electricidad Y se abre ¿No? Please Wave your feet Wave your feet Fit y pie ¿No? Mira Un científico Llegó hasta acá Acá se murió Un científico Hola Se mamaron Se mamaron Se mamaron Esto Todo esto Recontra Nuevo Para mí Las cosas Son buenas ¿No? Las que detectan O son malas Son buenas Son malas Las cosas Que detectan Gente Ok Hay muchos Soldados Acá No lo veo Hay muchos Hay muchos Este De estos Demasiada luz Emite esto Por acá Muchos infectados Hay Hay decoración No más ¿Qué le hacen A esta cosa? ¿Qué le hacen A esta cosa? Está bonito Ah Me gusta Me gusta Me gusta Bastante El lugar este Esto tiene Tiene que estar En algún Lado Estos son Fuentes De electricidad Han descubierto Esto como fuentes De electricidad Más Más Había algo No me he fijado Si hay algo Acá Está mal Logrado Increíble Están todos muertos Son No ha sobrevivido Nadie En este lugar En las pizarras Allí fue Sobre la criatura De Shane De Shane A ver Vamos a ver Esto como se llama El cangrejito Ah Este es el jefe Es uno de los jefes Wevón Han puesto un poco De información Este es el Gornars Yo no tengo Balas de pistola Me he quedado Sin balas Gente Estamos malas Me he quedado Sin balas De verdad De cosas básicas No puede ser Que no tengo balas Necesito munición Pucha madre Este huevón Se murió Se murió Ahogado Más al lado Se tiró acá Y se ahogó Ok El otro lado Del túnel Del laboratorio Mira Han descubierto Todo esto Pero los han matado Bien feo No tiene luz Batería No sé qué cosa Mano Tírale misilazo Uy que no quiero Gastar mis balas Me van a servir Para más adelante Esta cosa es la fuente De energía De aquí De De Shane Esto debe ser importante Pongo que aquí Si Ya sabía ya Da energía A las cosas Y estos son cristales Pues no sé De raros Creo que son los cristales Que lo ponen acá Dio luz Lo importante Que dio luz ¿Para qué? No sé ¿Qué hago? ¿Destruyo esto? No entiendo ¿Qué hago acá? Main power of land No tiene poder Dice No, no Soy huevón ¿Dónde va esto? Gente, soy estúpido Soy estúpido Gente, ¿dónde va esto? Avisen Pues ¿Esto qué activó? Me ha activado Las puertas de acá Ok, esto ha activado La puerta Nosotros venimos Del hueco este Así que esta puerta Es nueva Acá ya estábamos ¿No? Claro Acá ya estábamos Ojo Se abrió la puerta Del otro lado Concha su vida Cagamos Explotó 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 la lámpara Ok Este está con batería Y este no Más suertudo Gordon huevón Le sale todo bien Literalmente Le sale todo bien A cualquier otra persona Se hubiera quedado Encerrada ahí Más guionazo De Gordon Guionazo Guionazo Ah, la verdad Chévere, gente Me está gustando Eh Senga Salpicadora de agua No me molestes Volvemos a la cueva Salpicadora de agua Decía Ay Bueno, acabo de Miss click Miss click Miss click Ok Hay algo acá Que tenemos que hacer Pero acá tenemos Un mirador Que no sé Si es solo mirador O Mira esto Oh Ok Vamos para allá Por lo que entiendo Es acá Pero tenemos que De alguna forma Llegar para allá Nada, no Esto es normal Bombitas Un poco de escudo Otra planta Que tenemos que conectar Es un sonido raro Uy Acá hay un explosivo Esto debe ser Para explotar algo ¿No? A ver Pensé que estaba Más lejos Ok Necesito algo Para cargar Todo esto Y es esto De acá Ay Le floté Mi cara Pensé que estaba Más lejos Esto cárgalo De acá Arriba Hay otra cosa Que tenemos que hacer Esto falta conectar O sea Un cable Que hay que jalar De arriba Creo Por acá ¿Ves? Por acá Por acá Por acá Acá llega un huevón Pero no llegó Más Chamele Cómo asustan ¿Y qué? Aquí hay un saltazo Bien ¿Pero qué tengo que traer? Tengo que traer un cable ¿No? Ah no No, tengo que llegar allá Nada más Uy Uy Vala Menos mal ¿Qué dice? By the crap Sonic the bulldog Mr. Burns Speed squeak ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no funciona esto Gente? Tengo que traer una batería ¿No? O algo O sea Esto está sin energía ¿Por acá? No, no Hay algo Que tengo que traer Pero no sé Qué cosa es Es algo de allá Puta Esas son bombas ¿Verdad? Me olvido Me olvido Que son bombas Claro Acá me dicen Estas son las Soy huevón Uy ¿Y esto? No puedo pasar No puedo pasar ¿Qué tan lejos Va este cable ¿A dónde tengo que ir? Conectar el cable De abajo O sea Este está cargado Este de arriba Está cargado Que ahora cargo Este Se prende Se prende Todas las luces Y yo Perfecto Perfecto Estaba nada más Para poner ahí Y todo se conecta Todo estaba ahí Fácil de ver Bien A la madre Cuidado ¿Qué arc Es este? Está muy bonito Ah Solo hay que tener cuidado Con esas plantas Que tienen Su raíz Bien poderosa No puedo creerlo Que asco Supongo que eso me hace rebotar Algo así Está bien optimizado Voy a ganar Estas plantas Si te pones adelante Te carcome la vida Una lengua Acá hay otra planta Veo Huevadas Y me da miedo Cuidado 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 Acá hay mucha agua Corre huevón Vamos por el agua No quiero Pero creo que es por el agua Es por acá ¿Por dónde? Por acá ¿Por acá no? Por acá ¿Por dónde es gente? Soy burrito creo Ah No sé por dónde es Creo que es arriba Pero no sé cómo subir No sé En teoría Uy En teoría es arriba Pero no tengo ni idea De cómo se sube Por acá Por acá Por acá Ya vi Ya vi Ya vi Por dónde es Mira Por acá Por acá Y la vez Huevón Qué buen juego Realista Encima Realista Solo porque se mueve No me voy a una planta Qué buen juego Por mi mare Igual se va a morir Solo Va a tener la copeta En la mano Nada más No, nada más Increíble Mira Más peces Por acá Uy Qué bonito Han hecho Zen De verdad Mi respeto Para el creador Lo han hecho Bien bonito Mira que ya me gustaba En la mesa Antes Pero acá se mamaron Acá sí se mamaron Está subida Cuidado con esto Acá se mamaron Acá se mamaron La verdad Tengo balas Para gastar ahorita Tengo balas Suficientes Ok No Llegamos Donde los bichos Estos Pe Estas cosas No me quieren Frentar Pero caballero No más Voy a intentar Pasarlo Sin caerme Ya Acá Esta hueva Se hunde Puta madre Se hunde La planta Se hunde Oh Y me ataca Un huevón Allá No hay más Hola Miércoles Cuántos son Me bajé Una planta Me bajé Esta planta De acá Pero queda Otro huevón Acá Y tiene que ser Aquí Uy Hay otra planta Acá No me había dado cuenta Escuchen Escuchen Se ha morido Se ha morido Perfecto Hay más cosas Acá Tiene que haber Algo más Está subida Como seguro No hay nada más No No hay nada más No No Arriba Hay una huevón Que se fue Creo que ya está Creo que ya está Ah Se hunde Porque soy gordo A la madre Cómo aguanta Tanto Vámonos 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 No importa No importa Mago Hola Madre Me aguanto Hola Miérgoles Mira cómo se estaba Tragando Hola Madre Cómo se está Tragando El otro cuerpo Estaba que comía Rico Ah Estaba comiendo Bien rico Esto Sumar Esto ¿Para qué es? No me digas Que esto es una especie De toma corriente O algo Me tengo que disparar ¿No? Como una especie De bicho Era Ay Qué Para eso Era la parte De arriba No No creo que cae El juego Hoy Vamos a curarnos Goti Goti Señores Goti 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 Para un ratito Más Ok ¿Para dónde voy? No me digas Que se acaba Yo he venido Por acá ¿Para dónde Dejo que ir? Tiene que ser Acá No creo ¿No? Tengo que Atravesar esto Mano Falta poco Para que termine No creo Déjame dudar No creo Que falte poco Para que termine Supongo Que es acá Hay una bajada Ya como una cascada Tengo que bajar Gente Si no Este es el otro lado Acá habían más peces Tengo que bajar Suelta huevón No Acá ya estaba Creo Estoy regresando Díganme que no estoy regresando Por favor ¿Estoy regresando? ¿O me parece? Puta Estoy regresando Creo 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 que Si estaba Regresando No sé Qué se hace Cuando estoy Arriba No No sé Qué se hace Cuando estoy Arriba Ay La planta Esta Ok Yo llego acá Y no tengo ni idea De qué Qué se hace Llego a este lugar Y después No sé qué hacer Para allá Para allá No creo Ah Soy estúpido Pistola de energía Toda la planta Y esto se va a abrir Supongo Ok Ok Entendido Que ahora Que tengo que hacer Un salto No Este salto No lo puedo hacer Ni cagando Este salto Es posible Gente Este salto Es posible No No Que corro 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 Y llego Uy Si se puede Está loco Gordo Está loco Queda acá Mucho Gente No puede ser Este viciado ¿Qué es esto? Perro Boom Esos eran Los otros Que Estaban En la En la Pizarra En la Información A la Madre Estos eran Los otros Que estaban En la Info En la Info Había Un perro Así Parecido Mira Un huevón Llegó Hasta acá Un huevón Llegó Hasta acá Vamos A seguir Investigando Un poco Con este Viene Que salta Viene Más El perro Pero Normal Bueno No le Digo Al A ver Cómo se mueve Cómo se mueve Mucho Se mueven Ricos Se mueven Ricos Los perros La verdad Ay Espera La Verdad Espérate Espérate Si yo Bajo Aquí Estoy Estoy regresando Todo No voy A bajar Cuidado Con bajar Si yo Bajo Por ahí Estoy regresando Todo Tiene que ser Por acá Esa planta Siempre me Da Mira Acá hay un cable Que tenemos Que intentar Destruir O algo Allá Arriba Perfecto Y esto Activa Algo Esto Se activa Ahí Viene Más Perros Huevón Vienen Miren Un montón Miren Un montón Ah Al Madre Qué Jodidos Qué Pesados Son Literalmente Se han Dado Una Vuelta ¿Dónde Está La cosa Que Allá Arriba Mago Necesito Vida Gente Necesito Vida Esto Se va A explotar ¿Qué hay Acá? Pucha Voy a bajar Ya No sé Si es Bueno Bajar Pero He Regresado No me Digas Eso ¿Para Qué Hicisto? ¿Para Qué Hicisto? No sé Qué Es Eso Hay Algo Que Se Tiene Que Hic Esto Me Lleva Sí O Sí Acá Pero Luego No Sé Qué Es Eso Está Conectado Pero No Sé Qué Hace Lo Voy a Dejar Ahí Por Ahora Ah Va Para Esto Ir A Pes Hay Que Llevar Esto Con Cuidado Con Razón Me Abre Un Portal A La Madre Estos Son Los Que Crean Portales Ya Entiendo Ya Uy Llegó Un Huevo En Acá Y Lo Doblaron Lo Doblaron A ver Para saltar Uno Acá Hay Un Cristal Que Me Da Energía Pero Tengo Que Intentar Llegar Para Allá A La Mier Uy Estoy En La Parte De Arriba Ok En La Parte De La Cascada Que Me Lleva Al Comienzo Si Yo Me Caigo Acá Gente Y Lloro Si Yo Me Caigo Allá Lloro Porque Es El Comienzo Solamente Hay Un Camino ¿No? Puta Ma No Me Juegas ¿Para Que Es Esto Esto Va A Llevar Allá Arriba Y Luego Hay Que Seguir El Camino Este Uf Me Me Da Energía Este No 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 ¿Para Que Es Esto Va A Matarlo Más No Lo Quiero Vero Ok Por Acá No Puedo Ir Creo Esto Activa A A Madre Esto Activa Lo De Acá Y Esto Abre Lo Demás Me Abre Un Camino ¿No? Suficiente Creo ya Gente Mucha Exploración Mucha Exploración Yo creo Que la Dejamos Aquí Yo creo Que la Dejamos Acá Suficiente Suficiente Está Chévere No pensé Que íbamos A llegar El día De hoy A esto No me Imaginaba El día De hoy Llegar A esto Falta Poquito Más Mentiroso Hay que Falta Un montón Es Obvio Que falta Un montón Un huevón Se despertó Acá A la Madre Uy Uy Hay algo Que No sé Si puedo Agarrar Pero Esto Se ve Caída Larga No Eso Está Oscuro Como Si pudiéramos Disparar Uy ¿Me puedo Tirar Ahí? No No WTF ¿Por qué Hay bombas? No puedo Atravesar Siente bien Raro De verdad Estar jugando Este lugar Oye Hay muchas Puertas Vamos a dejarlo Aquí Gente Creo Mira Voy a curarme Acá Y lo Guardamos Aquí Hay que Dejarlo Acá No No le Puedo Disparar Desde aquí A esta Cosa Vamos A guardarlo Loca Gente Vamos A guardar Está Muy Chévere Está Muy Chévere Está Muy Chévere Pero Sobre Escribir Guardado Suficiente Ni Siquiera Hice Slots Tengo que hacer Slots Gente Pero Ya no La Hago Ya Son Cuatro Y Medio Al menos Tengo Vídeo Para Mañana Lo Dejamos Acá Gente Bienio Dejamos